Cosa distinta a cómo está cambiando la tendencia ahora, que ya sabéis que la natalidad está en 1,2 hijos por pareja heterosexual. Y en España, bueno, pues para que tú lo sepas, casi 5 millones de personas viven solas, solísimas, solísimas, de los cuales dos son abuelillos y un millón y medio son mujeres solitarias, o sea, llaneras solitarias, que no quieren oír hablar de tonterías, que no quieren escuchar cada puta merienda en plan de, bueno, ya, mira, ya asoma la primera cana, no querrás. No, lo que no querrás tú a lo mejor es que te parta los cojones, o sea, de una patada, sin vergüenza. O sea, déjame de preguntar y de poner en cuestión mi natalidad, porque es que me parece, o sea, me parece una faltada que, insisto, yo también he sido una persona que ha preguntado y he deducido que porque una pareja heterosexual que llevaba ya mucho tiempo, si daban el paso de comprarse una casa, lo lógico ya era, ¿sabes? Y es una cosa que he errado porque, bueno, pues lo he dicho en alguna ocasión y me han contestado, pues mira, a lo mejor es porque no puedo. Y yo digo, pues mira, tienes toda la razón. Y a partir de darte una hostia, corriges. Bueno, pues empecé a corregir ya, cariño. Sí, sí, a partir de que te digan, no, mira, es que he tenido un cáncer y me han tenido que hacer una histerectomía. Y claro, es que te arriesgas a que la gente te dé esa respuesta porque las realidades son esas. Gracias, ese sector poblacional de las chavalas que están solitas sin decidir formar una familia o que han elegido su propia familia. Mis chicas, mi gente, hermanas, desde aquí, un besito. Y para los que queréis tener familia y a lo mejor no podéis, no por una cuestión biológica, sino por una cuestión monetaria, nunca secundaria, pues también te tengo que decir que te mandamos nuestras bendiciones porque en muchas ocasiones hay mucha peña ahora con 25 años o 26 años que dice, quiero tener una familia, pero es que yo no me he ido ni de casa de mis padres. Es que yo tengo una cotización de mierda. Es que yo cobro 1.100 euros al mes. ¿Qué cojones, tío? Voy a tener aquí yo un baby. ¿Sabes a qué me refiero? Que prácticamente, ¿qué le voy a comer? El pienso de los gatos. O sea, lo tiene que compartir con calcetines. Le pones un platito para calcetines. Y para él, lo sacas a escobazos de debajo del sofá. Y para las que quieren tener una familia, pueden tener una familia. Económicamente pueden sostener una familia. Que no se os explote, primitas. Que no se aprovechen de vuestro trabajo gratuito. Redistribución de la riqueza, pero también redistribución del trabajo. Os venís leyendo un libro precioso del que también hemos sacado cositas, que se llama Revolución en punto cero, también de la Federici, que todo lo que dice es una maravilla. Y el primer capítulo empieza con una especie de poemita que a mí me gustaría leer. Hombre, cómo no, Nerea. Porque me emociona. ¿Por qué no decirlo? O sea, Inés, a mí me emocionan estas palabras. A mí si tú te emociones, yo me emociono. Que yo ya sabes que soy muy simbiótica para esto. Tengo la célula, la neurona espejo hiperdesarrollada. Ya estoy emocionada. Ellos dicen que se trata de amor. Nosotras, que es trabajo no remunerado. Ellos lo llaman frigidez. Nosotras, absentismo. Cada aborto es un accidente laboral. Más sonrisas, más dinero. Nada será tan poderoso como esto para destruir las virtudes sanadoras de la sonrisa. Neurosis, suicidio, desexualización. Enfermedades laborales del ama de casa. Me cago en mis putos muertos, Nerea. Santo Dios. O sea, santo Dios, efectivamente. Nos hemos empezado a cargar un poquito la familia desde que nos hemos incorporado al mundo del trabajo remunerado. Que al mundo del trabajo las mujeres hemos estado incorporadísimas. O sea, tu bisabuela, tu tatarabuela. O sea, el anfibio que salió del fango primordial que era mujer, pues también estaba incorporada al mundo del trabajo. Pero estamos incorporadas en los últimos 60-50 años al mundo del trabajo remunerado. Entonces, claro, esta estructura artificial en la que uno provee y otra cuida, pues se ha empezado a diluir, se ha empezado a joder. Y bueno, estamos revisando la familia como merece ser revisada. Y además te tengo que decir una cosa. Hablando de la revisión del término familia, últimamente aprovechado y apropiado por grupos que no les corresponde, es fruto, pues, como bien dice nuestra compañera Jimena Marcos, de muchas mierdas y de muchas cosas que no se pueden defender a capa y a espada. O sea, es un concepto que hay que revisar, que hay que autoanalizar, que hay que deconstruir. Que al final hay dinámicas que son absolutamente tóxicas. O sea, eso de tener, como tú bien decías antes, que sentarte al lado de la persona que ha sido tu agresora durante X tiempo, o sea, ¿por qué tenemos que normalizar eso? Que la familia es lo más importante que tenemos, pero efectivamente la familia no solamente es la que tienes, sino que también es la que construyes, la que cuidas y te cuida. Ese para mí es el concepto de familia. Y punto, Nerea, me cago en mis putos muertos. ¿Quién dirías que es tu familia? Mi familia, mi amiga Andrea, mi primo Robert, mis colegas, mi pareja y poco más. La familia que me he dedicado tiempo, la familia literal. O sea, yo soy hija única, la familia que me ha prestado atención, que ha estado atenta a mis cuidados, pues ya mi abuela falleció en su momento, pero poco más. La familia que te has buscado. Por supuesto, por supuesto, y no pasa nada. Y también te digo una cosa, yo en el Día de la Madre reivindiqué mucho, efectivamente, también la visibilidad a eso, porque yo me he comido Días de la Madre en plan de, sí, bueno, ahí en el cole haciendo una puta mierda de cartulina para decir, pues si es que voy a llegar con esto a casa y se va a quedar para calzar la mesa. O sea, quiero decirte, ¿para qué cojones yo voy a tener? Y todo el rato tienes que simular, ¿y qué vas a hacer estas navidades? Ay, pues nada, pues con mis padres. Mis padres ya estaban de viaje. La cría se tenía, o sea, la cría, quiero decirte, yo con 13 o 14 años me he tenido que ir a celebrar las navidades con Andrea, me he tenido que ir a hacer, no sé, cosas que ya he naturalizado porque ha pasado mucho tiempo, ¿sabes? Pero en ese momento hay un pequeño juicio, ah, y tal, y si tu madre es yonki, y si tu padre es un maltratador, y si tu padre está muerto, o sea, claro, si está muerto de cáncer, es todo, ay, muertecito de cáncercito, pero si está muerto de sobredosis, ahí no hay tanta pena, simplemente dices, ay, eres el hijo de un yonki, ¿sabes? O sea, es que hay tantos supuestos y tanta casuística, hija, como personas en el mundo, entonces dejemos de juzgar, por favor, y de señalar, simplemente, ¿qué vas a hacer estas navidades? De locos, claro, ahora ya te vas haciendo mayor y es otro rollo, pero por favor, inculquemos a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras un cierto sentido de la responsabilidad afectiva y a la responsabilidad respecto de lo que estamos viviendo, porque es que se está cambiando mucho, mira lo que voy a hacer, por España, ese eruto. Mi vida, cariño, di que sí, para afuera, eso también es política, como lo de mi moño. Claro. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, que hay que ampliar el concepto de familia, que es lo que quiere decir aquí mi prima, hay que ampliar el concepto de familia, porque no se puede quedar en estos lugares tóxicos de gente con la que estás emparentada genéticamente. Mira, mi madre siempre me cuenta que ella, yo tengo una familia bastante guay, la verdad que he tenido suerte con eso, es una familia biológica que es bastante maja, pero que se queda en papá, mamá, hermanos, hermanas, sobrinos y ya está. Y había en el entorno de mis padres unas tías, unos tíos, unas madrinas, que eran su familia elegida. Mi madre siempre cuenta que estando sola con tres criaturas, porque ella parió dos mellizas y a los 16 meses a mi hermano nano, uno se le puso con fiebre, se vio sola como un perro porque mi padre trabajaba afuera y se cruzó de lado a lado de la escalera, hizo dindón, hola, me llamo Rosa, soy tu vecina, ¿tú cómo te llamas, Tere? Jo, encantada de conocerte, tengo que ir con este bebé a urgencias, ¿te puedes quedar con estas dos niñas de dos años? Y esa señora es la madrina de otro de mis hermanos, del cuarto de sus hijos. Y su comadre. El concepto de comadre, que ha existido toda la vida en los entornos rurales, Mar Gallego habla de esto en Feminismo Andaluz, tiene que ver con el soporte, con la interdependencia, con tu tribu que eliges, con estas familias elegidas de las que no se habla porque da un poco de vergüenza, porque son como por descarte, porque solo las puedes tener cuando te ha fallado la tuya. No, las puedes tener porque te las buscas. Las familias elegidas además se mueven siempre en los márgenes, las familias elegidas siempre las tenemos, los maricones, las bolleras, los migrantes y la gente que su padre se ha muerto de sobredosis. Total. Y de verdad que son maravillosas, sobre todo porque son revisables, porque la incondicionalidad ahí está bastante a prueba. Es que hija, siempre tiene, es que además ni titubea ni nada, ni hace un E, ni Nerea, espectacular lo has dicho. Depende del día, también te lo digo. Son revisables, que eso es muy importante. E insisto, y yo recojo lo que he dicho anteriormente, no porque te hayan parido tienen derechos sobre ti, pero sin embargo tú sí tienes responsabilidades como hijo.